En plena recta final de Supervivientes explota la bomba, después de conocerse ayer la mentira del programa con Olga Moreno a la que han querido dejar mal, haciendo ver que utilizaba los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores cuando resulta que quien lo instrumentalizaba era Telecinco, pues la malagueña de quien más habla realmente es de su hija con el exguardia civil, se descubre ahora una trama todavía peor. Son muchos los que piensan que Olga Moreno debería ganar Supervivientes, otros tantos abogan por Tom, no por mérito del francés sino por odio hacia todo lo que tenga que ver con Antonio David, aunque esto de feminista y moderno tenga muy poco. Ahora bien descubrimos que el reality por excelencia de Supervivencia no lo es tanto, o al menos no tal y como lo vemos desde casa. Albert, finalista de Supervivientes en la edición de 2019, destapaba la liebre. Está guionizado, es supervivencia limitada, confesaban el reality de Telecinco, solo solas, la leña te la traen ellos, aseguraba, allí todo está protegido, si cortas algo, son 3.000 euros de multa. Existen limitaciones legales, ya que se realiza en un lugar protegido, comentaba, un nuevo escándalo que azota la recta final de Supervivientes 2021. Interprendimiento 2021 Interprendimiento 2001 Siento más De la vida Interprendimiento 2021 offshore